¡Hola! Les tengo buenas noticias. Una de las plataformas más conocidas para crear realidad aumentada web ha generado un cambio interesante respecto a sus precios y además presentan mejoras en su Surface Tracking. De esta manera haremos experiencias más potentes. Me estoy refiriendo a Onirix y sus nuevas actualizaciones. En este video haré un tutorial para e-commerce que estoy seguro que te interesará. ¿Te imaginas hacer esto para tu próximo cliente o proyecto? Quédate hasta el final del video que te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Onirix es una plataforma española que ya lleva varios años en el mercado. Es más, yo ya he hecho varios videos al respecto y hoy quiero mostrarles lo nuevo que tienen pues siempre me preguntan por soluciones que tengan plan gratuito para testear y por supuesto también tengan soluciones robustas. Así que Onirix me pareció una alternativa muy relevante para mostrarles ahora. Aquí vemos un cambio total en su página web, donde están mostrando sus mejoras y sus proyectos más relevantes. Onirix es una plataforma estudio, es decir, vas a trabajar tus experiencias en la web y eso facilita el proceso de creación. Otro factor clave que ya existía pero ahora recién lo hacen más visibles son las librerías de experiencias. Acá podemos usar varias plantillas y generar buenas prácticas. Por ejemplo, si entramos a esta página específica, podemos encontrar varios proyectos. Tendremos desde el nivel simple hasta avanzado. Vamos a elegir la categoría Surface. Te darás cuenta que hay dos opciones. Vamos a usar un proyecto simple. Y por supuesto, vamos a utilizar el ejemplo de e-commerce. Aquí vemos una visualización interactiva de una bicicleta. Me gusta este tipo de experiencia porque son útiles, no solo vistosas. Vamos a probar la experiencia. Primero tenemos una pantalla preview de cómo se vería la bicicleta en 3D. Y tenemos los puntos informativos. Si presionamos este botón, veremos la bicicleta separada. Perfecto. Ahora iremos hacia la vista con realidad aumentada. Y está genial. Se ve muy buena la experiencia. El tracking es muy preciso y fluido. E interacción es muy precisa. Me gusta. Y porque tanto me gusta, vamos a usar este proyecto. Presionamos el botón Add to Studio. Para importar el proyecto, es necesario que tengas una cuenta creada. Ya tenemos la plantilla. Entramos. Acá veremos a nuestra bicicleta 3D. Y por supuesto, también estarán sus etiquetas. Esta es la plantilla Surface, que te permite generar experiencia tanto verticales como horizontales. En este caso es horizontal. En el primer lugar, vemos el archivo 3D. Luego está la carpeta que contiene los hotspots. Date cuenta que está distribuida por cuatro subcarpetas. Cada una tendrá números y texto descriptivo. Abajo está el botón Explode, que genera el efecto de separarse por partes. Mira los tres eventos que contiene. ¿Qué te parece? Familiarízate con la experiencia. Para trabajar con mayor facilidad, vamos a separar la jerarquía. La bicicleta 3D estará separada. Así quedaría. Ahora, vamos a cambiar esta bicicleta 3D por otro modelo. Y por supuesto, cambiaré ese botón Explode. Porque haremos un botón que nos lleve hacia la web de compra. Hacemos clic en Reemplazar. Y luego hacemos clic en Añadir Assets. Necesitamos obtener otro archivo 3D. Para eso, vamos hacia Sketchfab. Vamos a buscar una cafetera. Porque es un aparato muy deseado y que tiene partes relevantes para mostrar. No soy fan del café, pero entiendo la pasión que desata. Este archivo me parece interesante. Descargamos este modelo. En formato GLB. Siempre elige archivos que pesen poco. Regresemos hacia Onirix. Acá importaremos la cafetera. Esperemos que cargue todo. Finalmente presionamos Reemplazar. Acá tenemos a nuestra hermosa cafetera. Vamos a rotar bien este modelo para que quede perfecto. Ahora vamos a posicionar los hotspots perfectamente. Comencemos con el subgrupo 1. Lo posicionamos en el botón del encendido, o sea, hacia abajo. Vamos a aumentar la escala de la cafetera, porque se ve chiquita para lo que queremos hacer. Seguimos posicionando. Ahora cambiaremos el texto. Seguimos posicionando. Ahora cambiaremos el texto. Los hotspots. Listo. En estos momentos solo falta usar el botón explode. Lo posicionamos mejor y escalamos. Cambiamos el texto y pondremos la palabra Comprar. Y en vez de generar una interacción, vamos a generar un botón que lleve tráfico hacia una página. Entramos a Eventos. Elegimos la opción Click. Ejecutamos la URL. Aquí agregaremos una URL. Listo. Si gustas, puedes visualizar en 3D, para anticiparte en cómo quedaría la experiencia. Vamos a cambiar el nombre del proyecto. Y date cuenta que al elegir el nombre del proyecto, salen las opciones generales. Acá también aparece la orientación de la escena. Experimenta todo. Por último, regresa la jerarquía de las carpetas dentro del modelo 3D. Así quedaría. Listo. Ahora vamos a probarlo. Qué genial se ve la cafetera. Obviamente tenemos un buen diseño 3D. Y esta es la clave de casi todo el proyecto. Vamos a verlo en realidad aumentada. Posicionamos la cafetera. Genial. Vamos a presionar los hotspots. Ha quedado bien. Por último, presionamos el botón de compra. Y aquí tenemos la experiencia completa. Me parece que ha quedado muy bien. Y a ti, ¿qué te parece? Onirix, sin lugar a dudas, se las trae. Por último, no me quiero ir sin dejarles los nuevos planes. Revisa toda la documentación y decide si te conviene. Ya sabes que si te gusta este video, puedo hacer más videos sobre esta plataforma. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.